Sorpréndete en el PlusFest con experiencias únicas. Sam's Club te invita a la gran carrera del automovilismo en México. Descubre cómo participar en nuestro perfil de Facebook del 9 al 16 de octubre. La NFL ya es de Taylor Swift, ¿verdad? Ayer está otra vez, todo el mundo pendiente. ¿Dónde está Taylor? ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe cuánto? O sea, ya la... Está acabando con la NFL, ¿eh? Es un tema porque te vi en redes sociales aplicarla con mucha preocupación el tema de si es correcto lo de Taylor Swift. Es increíble cómo el fenómeno de las Swifties, como le llaman a la fanática de Taylor, ha logrado conectar, así como hace un esfuerzo de Nickelodeon, de pronto se dieron cuenta que llevar a un artista así por la telenovela que se ha construido termina generando mejor audiencia. Es una realidad. Sí, no hablan del muerto... Tienen más audiencia, Gerardo. Y no hablan del aficionado muerto en Boston, no hablan de la violencia que genera en las tribunas. De eso la NFL se queda callado, ¿no? Y también todos los de Máximo Avance y todos los que viven de la NFL. Se quedan calladitos todos, ¿eh? Por eso aquí lo curioso es... Ya saben en dónde va a estar Taylor Swift para seguimiento y campo. Ya es parte de la transmisión. Ya es parte de la transmisión. Entonces, si va a seguir toda la temporada con un equipo que además... Mira, yo te voy a decir una cosa. Ayer, ayer, estábamos en un bar... Y que Taylor Swift la convenzan... Mira, los Broncos de Denver contra los Cancel Chiefs en una televisión, y del otro lado del bar estaban los Phillies contra Atlanta. Pregúntale, Luis, ¿cuánto estaba viendo el americano? Nadie, ¿eh? Nadie. Todos estaban pendientes, nadie. Digo, tomando en cuenta que es una parte definitoria el béisbol, pero la atención estaba puesta en el juego de los Phillies. Bueno, vamos a ver qué dicen. Hay un muerto en la NFL en esta temporada, no sé si se acuerdan. Una persona muerta adentro de un estadio de la National Football League. Del hombre poderoso, el señor Kratz. Del hombre mega poderoso, rico. O si criticas a la NFL, ¿es que no te dan acreditación para el Super Bowl? ¿Por qué ese mutis? No, no, fui de los primeros que lo dijo, Luis. Hay censura absoluta, ¿eh? Chécate mi timeline para que veas que toda la cronología de la violencia y mis reflexiones ahí están. Ok, vamos a ver esto. La NFL, chécalo, por favor, para que déjate de decir esto. Que a ti te haya quedado ganas de la selección y que no es otra cosa. Vamos a la NFL. Vamos, Máximo Vance. ¿Qué tal amigos de Radio Red 1110 de AM y también Loctana Sports? Soy Poncho Galindo y ahora vamos a hablar un poco sobre los emparrillados. Comenzó ya la semana 6 de la NFL y en el primer partido en el jueves por la noche los Chiefs de Kansas City vencieron 19 a 8 a los Broncos de Denver en un partido donde solamente hubo dos anotaciones de touchdown. Una por parte de los Chiefs, otra por parte de los Broncos que al final también hicieron conversión y así comenzó la semana 6 de la NFL. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre otros temas específicamente porque a través de nuestro Twitter ustedes van a poder encontrar un hilo en donde desglosamos a los mariscales de campo que pueden suplir a Tom Brady. Como ya sabemos mucho y ya pasó un mes y medio desde que inició la NFL o bueno, este fin de semana se cumple el mes y medio. Tom Brady ya no está más en los emparrillados. Tom Brady deja un legado inmenso, un hombre que llegó a 10 Super Bowls, que ganó 7, que tiene el récord de más pases de touchdown, que ganó MVPs de Super Bowl, MVPs de temporada regular, 15 veces se fue seleccionado al Pro Bowl. Entonces sin duda estamos hablando de el más grande en la historia de este deporte. Y ahora viene una nueva época en la NFL en donde van a tener que venir mariscales de campo a suplirlo. Aún no sabemos si el futuro ya está en la liga o si el futuro va a llegar. Por supuesto que van a venir muchísimas generaciones buenas de corebacks, pero por lo pronto ya hay una lista de quienes podrían suplirlo. En número 1 está Patrick Mahomes, un hombre que ha llegado 3 veces al Super Bowl. Lo ha ganado en dos ocasiones. ¿Contra quién lo perdió Patrick Mahomes? ¡Contra Tom Brady! Y también Tom Brady fue un dolor de cabeza para este mariscal de campo en las finales de conferencia, en playoffs, cuando todavía estaba con los Patriots. En número 2 está Joe Burrow, un hombre que ya llegó al Super Bowl, que lo terminó perdiendo ante Matthew Stafford, que por cierto, Matthew Stafford junto con Patrick Mahomes, es el único coreback que ha ganado en los últimos 5 años aparte de Tom Brady. Mahomes ganó 2, Stafford uno y Brady otros 2 en los últimos 5 años. Joe Burrow llegó al Super Bowl y lo termina perdiendo contra esos Rams, aunque además de Tom Brady, es el único mariscal de campo que ha podido derrotar a Patrick Mahomes. Y también, ahí está Jalen Hurts, que acaba de llegar al Super Bowl la temporada pasada, pero también terminó perdiendo ante esos Chiefs y se quedó en la orilla. En este hilo, nosotros detallamos muy bien las estadísticas de estos mariscales de campo, quiénes son la incógnita, porque por supuesto, estos son el top 3, pero tiene que haber más prospectos. Hay dos que están en la incógnita, que la gente todavía le pone alguna confianza a algunos, a otros ya no, uno fue MVP unánime, si ustedes saben mucho del tema, ya sabrán de quién estoy hablando. Otros decían que iba a tener una rivalidad con Patrick Mahomes al estilo Brady Manning, hablando de uno de los mariscales de campo que también está en la conferencia americana. Y hay prospectos, corebacks que llegaron hace tiempo y todavía pueden pintar para tener un gran futuro y novatos. Entonces, aparte de toda esta lista, hay uno muy curioso y es Brock Purdy. Ese sí lo tenemos que adelantar. Brock Purdy, que hasta el momento, en partidos que él ha iniciado y terminado, está 9 a 0, solamente ha perdido una vez y fue en postemporada en un partido que se lastimó en la primera serie ofensiva. Así que realmente también ese no se lo deberíamos de acreditar. En fin, Brock Purdy ha hecho un magnífico trabajo con los 49ers de San Francisco y esta temporada lleva 9 pases de touchdown, 0 intersecciones y un gran registro de armas. Así que, ¿podría ser Brock Purdy tal vez el siguiente Tom Brady? También ahí está la incógnita, ¿no? Tomando en cuenta que Tom Brady fue una selección 199 del draft y bueno, Brock Purdy fue la última selección en su generación de draft. Fue Mystery Irrelevant, que así la apodan justamente a la última selección global de todas. La gente nada más llega otra vez al draft para ver quién es y ese personaje nunca llega a destacar dentro de la NFL. Bueno, la historia está siendo diferente para Brock Purdy. Y ahí lo describimos muy bien. Así que métanse, métanse a nuestro hilo en X, antes Twitter, ahora X, en donde hablamos mucho de quién es el futuro de la NFL, de quién puede tomar la estafeta, de quién puede tomar el lugar vacante que ha dejado Tom Brady. Tal vez ninguno llegue a ser como fue Brady, pero tiene que haber mínimo un protagonista en esta NFL. Yo soy Poncho Galindo, vamos a una pausa.